Saluditos para Marteles, allá donde viene mi compadre el Eje X Allá para Marixa, que falta el cierto movimiento Ahora le voy a enseñar Cómo se mata el gonzano Se levanten las manos Las manos arriba Y que no hace las manos Le chilla la ardilla Haciendo dominio con sensual Cómo se mata el gonzano Se mata así, se mata así Se mata así, se mata así Así, 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 así Así, así, así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Vaya la padre Ahora le voy a enseñar Cómo se mata el gusano Cómo se mata el gusano Se levanta las manos Haciendo movimientos Y cómo se mata el gusano Cómo se mata el gusano Cómo se mata el gusano El gusano se mata así, pasa así, pasa así, pasa así, pasa así Muere gusano, muere, muere gusano, muere Muere gusano, muere, muere gusano, muere No va a quedar con esto Y como mande el seno, sale, sale que no, sale que acabamos Y como mande el seno, sale que acabamos Y como mande el seno, sale que acabamos